Buenos días Gastón, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a participar de tu programa Concepción Siglo XXI. Les voy a contar brevemente una actividad que generamos desde la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, que es una actividad que está dentro del marco de lo que nosotros llamamos coaching abierto a la sociedad, que es una propuesta que venimos haciendo desde hace un tiempo en la búsqueda de mostrar de qué se trata el coaching ontológico profesional y más aún en estos momentos que estamos transitando con este aislamiento cuidadoso hacia nosotros mismos y con los demás. Y desde así es que proponemos esta actividad que se refiere en este punto específico, en este momento mejor dicho específicamente, se refiere a conversar un rato de qué se trata esto del emocionar, de nuestras emociones. La idea en principio es mostrar desde el dominio emocional las emociones que nos atraviesan en estos momentos, que seguramente las hemos tenido en otros momentos y en este momento tenemos como más tiempo para observarlas, porque a su vez aparecen frecuentemente. Y la mirada desde el coaching ontológico en principio es poder observarlas, observárnoslas y la segunda, la segunda, la segunda cuestión, la segunda mirada es poder distinguirlas. Nosotros hablamos de, desde el coaching ontológico hablamos de la operación que realizamos los seres humanos que se llama distinción. Cuando nosotros distinguimos algo le ponemos un nombre y cuando nosotros le ponemos un nombre podemos hacer cosas con eso que le pusimos el nombre. Por lo tanto no lo podamos nombrar, no podemos operar con eso que se nos aparece en nuestra realidad. Entonces primero ponerles nombre, esas emociones que nos atraviesan. Y la segunda, en realidad sería primero observarlas, después ponerles nombre. Y la tercera es hacernos cargo de ellas. Por eso es esto de, nos tienen o las tenemos. Cuando yo la tengo, puedo operar sobre la emoción y puedo hacer cosas con la emoción. Sabemos que las emociones no las elegimos. Las emociones aparecen en nosotros. Los seres humanos tenemos la posibilidad de observarlas, distinguirlas y poder operar con estas emociones. Lo que no quiere decir es controlarlas. Nosotros hablamos de gestionarlas, fluir a través de ellas, fluir con ellas. Para de esta manera poder actuar efectivamente en nuestra vida. Esto que yo digo es muy fácil de decir y resulta con cierta complejidad para cada uno de nosotros. Diferente complejidad para cada uno de nosotros con las diferentes emociones. Pero en esta primera propuesta es, ¿qué podemos hacer una vez que las distinguimos? ¿Cómo podemos operar con ellas? ¿Cómo podemos gestionarlas? Por ahí va la propuesta de este coaching abierto hacia la sociedad. Les cuento también que la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional tiene varias actividades más que se refieren a mostrar el coaching ontológico como una posibilidad más para el despliegue de los seres humanos como seres humanos. Les doy infinitas gracias y quedo a disposición de ustedes para lo que ustedes crean que yo les puedo ser útil. Un abrazo enorme.